Música Música Procurei para o mar Mas senti noção da paisagem daqui Afinal não saí Mas senti noção da paisagem Perdi a noção da viagem Música Na pedra Jamais que a veranda A memória Escrevi Contento Que eu busco Vai levando A crescer Com o brilho Que a esperança nos faz Mulher Escrevi Que a saudade A prima afastada do lagar Mas senti noção da paisagem Perdi a noção da paisagem Música 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 ¡Gracias! 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 con ella cumplirá en todo mi ser irei beber a luz de un amanecer irei beber a voz de esta promesa que a veces como un vol me atravessa con ella cumplirá en todo mi ser irei até as fontes onde mora a plenitud, o límpido esplendor que me fue prometido en cada hora y en la face completa del amor irei beber a luz de un amanecer irei beber a voz de esta promesa que a veces como un vol me atravessa y nela cumplirá en todo mi ser irei beber a luz de un amanecer 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 Duérmete, niño chiquito Duérmete, niño chiquito Duérmete y no me despenar Duérmete y no me despenar ¿Qué dirán que llora un niño? ¿Qué dirán que llora un niño? En casa de una doncella En casa de una doncella Este niño tiene sueño Este niño tiene sueño Tiene ganas de dormir Tiene ganas de dormir Tiene un ojito cerrado Tiene un ojito cerrado El otro no lo puede abrir El otro no lo puede abrir Tiene un ojito cerrado 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 Amén. 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 Gracias por ver el video 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 Two boys Y 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